¡Suscríbete! ¿Qué bien? ¿Ya viste esta arma? Ahí está, mira, siempre está allá. Te la voy a dejar. Ahí está. No, siempre está todo el tiempo allá, mira. En esa puerta. ¿Tiras de volada, güey? Vamos allá. Dale. ¡Hijos de puta! ¡No, güey! ¡Son dos! No, no, no. Estaban los dos arriba. No, 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 no. No, no, no. Estaban los dos, eh. No, no. No, no. ¿Apor qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a comprar? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ¿Qué?